Dices que fui yo, y no fui yo Que nunca te amé de verdad, que rabia me da Diste tu versión, pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Ajustaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé, se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservada Yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí Tu mano era mi fe, mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Ajustaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé, se ha hecho tarde Para volver Para volver Tú tan reservada Yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí Yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí Y buscar en otras partes Y buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé, se ha hecho tarde Para volver Para volver ¡Suscríbete al canal!